vamos a nadar con el caramba el caramba se llama frank y está en un gimnasio en la sesión de triatlón la verdad que está bastante guay lo lleva marco bonilla es un triatleta o es triatleta bastante conocido y vamos a ver cómo nada en esta gente tenemos al bicho hola yo ya que me va a dar ahora nadando voy a ganar una medalla porque eso va por ti creo ya sabes let's try take control on my mind baby just move a little closer Gracias por ver el video.